26 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en el mismo tema más o menos, pero cruzamos de vereda. Sí, recién escuchábamos la posición de Fernando Pereira sobre todos estos temas que están en la agenda política. El presidente del Frente Amplio decía que le había comunicado al presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, con el cual tiene una larga relación, recién estaban hablando ambos fuera de cámara, de hace cuantos años que se conocen, son más de 30, que le había pedido que tomaran nota que la manera de hacer política de Romina Celeste, que tiene una agrupación dentro del Partido Nacional, no es la manera de hacer política en Uruguay. Para hablar de estos temas recibimos al presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, bienvenido. Bienvenido. La manera que tiene de hacer política Romina Celeste no es la manera que se hace política en Uruguay. Yo no me puedo definir en torno a cómo hace o deja de hacer política una militante, son muchos los militantes del partido. Lo que sí digo es que ahora lo que ella está denunciando son hechos particulares que no tienen que ver con la política y yo no me puedo estar expresando en torno a eso. La agenda no me la va a fijar las denuncias que puedo hacer en torno a un hecho personal entre dos personas. Son muchos los otros temas que tiene que tener el partido para que esté marcando la agenda ese tema. Entonces, cada cual hace lo que hace y yo deslindo la responsabilidad de todo tipo que pueda tener el partido con este tema, como lo dice el propio Fernando Pereira. No es el partido que está atrás ni va a estar atrás de ninguna denuncia de este tipo. Además, nosotros, recién me encontraba con Rodizosa, Coterraño mío, Arachán, y me planteaba la firma de un nuevo compromiso por una campaña limpia, como lo hicimos hace cuatro años ya en Maldonado. Por supuesto que sí, vamos a estar y vamos a defender una campaña limpia, como corresponde en todos los casos. Creemos que el camino es campañas limpias y no hemos entrado nunca en eso. Tampoco son cosas tan nuevas, ¿no? Recién se lo decía a unos colegas de ustedes en una radio. En el 71, un diario puso en la tapa la ESO, para los jóvenes una compañía petrolera norteamericana, financia a Wilson, que Wilson se enojó muchísimo y dijo una serie de cosas irreproducibles en aquel momento fruto de una calentura. También se habló de omertá, también se habló de códigos mafiosos en la torre ejecutiva, incluso con Fernando Pereira, que tenemos una relación personal muy buena y muy correcta. Hemos conversado muchas veces, hemos dialogado públicamente, pero también hemos dialogado privadamente, como corresponde, porque no todo hay que estarlo poniendo arriba de la mesa, porque hay cosas que tenemos que solucionarlas antes que vayan a una ruptura. Y en ese sentido, también se habló de códigos mafiosos en la torre ejecutiva, y en esos casos vos decís, bueno, pero para, para un poquito. Códigos mafiosos en la torre ejecutiva, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahora, no lo he visto, no he podido ver los diarios, salí temprano a un programa de radio, me dicen que Carolina Cosa habló de que la LUC le dio ingreso a los narcos. A ver, ¿a qué se refiere? ¿En qué caso? ¿Qué es lo que dice? Flexibilizó, una palabra así me parece que era la que había usado. Eso quiere decir darle ingreso a los narcos. A ver, vamos, vamos a bajar un par de cambios. Pero volviendo al, dando un paso para atrás, volviendo al caso. Y cierto, Chamandú, hoy sí habló de Omerta. Sí, fue en este programa. Y se lo repreguntamos bastante, bueno. ¿Qué quiere decir Omerta? Si le parecía que era la palabra justa, en fin. Pero en el caso de Romina Celeste, de vuelta, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene sentido ir a actos del otro partido llevando banderas del propio? Es decir, eso, los que somos viejos sabemos que, por ejemplo, en la elección del 84 todo el mundo iba a los actos de los otros, en esa efervescencia que había del retorno a la democracia, todos íbamos a los actos de todos. Pero nunca más pasó, digamos, ¿no? En el 80, 82, el 84 ya era más. Bueno, sí, pero hasta ahí... Nosotros estábamos contra el pacto, venía otro momentito. Es verdad, en las internas del 82 más que en la del 84, es cierto. Ya luego ya no pasó nunca más. Esto que hace Romina de ir a los actos de Carolina Cose con la bandera del Partido Nacional, ¿tiene sentido? ¿Es una manera de hacer lógica política? Cuando sucedió eso... O acompañar denuncias con insultos fuertes, como en el caso, por ejemplo, cuando presenta la denuncia contra Orsi, incluye insultos agraviantes, digamos, más allá de la denuncia. También en el tema ahora de Don Ortuño, en este entredicho, es verdad que Ortuño dice que ella fue con gente armada al acto, cosa que ella desmiente, pero también incluye insultos racistas, o por lo menos, si no es racista, es la... Es racista. ...la aseveración sin fundamento de que solo llegó por el color de su piel, lo cual es racista. Yo no me puedo empezar a definir en torno a lo que dice la militante, yo no voy a ningún acto. En un momento, me acuerdo que algunas veces, cuando el año pasado el presidente de la calle comparecía ante el Parlamento, se había dicho que Romina iba a comparecer y que los caballos, no sé cuándo, le pregunté, me dijo, mira, ni siquiera sé la llama, y le pregunté, mira, creo que es un acto republicano, que tenemos que apoyarlo todos de la mejor manera, y ella me dijo, mira, yo ni siquiera sé si voy a ir y no sucedió nada. En este caso, no sé, a mí me informó Fernando Pereira de que había comparecido, después vi algún video, no me pareció que estuviera armada ni nada por el estilo, pero yo no me puedo definir en función de lo que haga una militante. Pero de todas maneras, estos códigos que usa Romina Celeste son llamativos y fueron criticados, no solo por el Frente Amplio, sino recordemos que el propio Gustavo Penadé fue el primero, dentro de las filas del propio Partido Nacional, en criticarla, en tomar distancia de lo que ella hacía. Eso no ameritaría ahora también una reflexión sobre lo que hace en relación a la denuncia de Orsi u otras expresiones que pueda tener como la de Ortuña. El tema como que yo lo estoy tratando como que fuera un tema político, en el cual para mí no es un tema político, yo no puedo estar atrás de cada militante, siguiendo lo que dice, me parece que el partido tiene muchas cosas, estamos en medio de una campaña, la importancia es lo que tiene, si va y... Claro, pero no fue cada militante lo que dice, ella planta un mojón importante en lo que es la campaña. Yo no comparto que se hagan insultos de ningún tipo a ninguna campaña y trato de mantener un diálogo correcto, como ustedes lo oyeron recién con Fernando Pereira, y nos juntamos públicamente algunas veces, privadamente otras veces, hablamos por teléfono, mandamos mensajes de texto, incluso cuando la LUC estuvimos a punto de debatir, hacerlo civilizadamente, digo, yo no creo que ese es el camino, porque ahí va el descrédito de las campañas. ¿Ustedes se acuerdan cuando, no quiero decir el nombre del semanario, pero se acuerdan cuando dijeron que Jorge Larrañá le pegaba a la señora? Semanario Brecha, fue en la etapa. No fue Brecha. Fue en la etapa de Brecha, lo recuerdo. Sí, que Ana Vidal, su señora en aquel momento, vino para Montevideo, salió con él, desmintió, ahora esa duda quedó sembrada siempre. Yo qué sé, ¿viste? Vamos... Recién Pereira decía... Vamos a hacernos los santos, las cosas que se dijeron del agua, las cosas que se dicen, yo qué sé. Recién Pereira decía, con esto de la militante, que Romina es más que una militante, porque bueno, tiene justamente una agrupación, tiene una lista... Nosotros tenemos miles de agrupaciones. Sí. En el Partido Nacional, que solemos decir que es un partido de, ahora creo, mujeres y hombres libres, de compatriotas libres, de mujeres... Ah, perdón. Tenemos, antes que el Frente Amplio, tuvimos un código de acoso. Lo tengo acá y se los voy a dejar. Se los voy a mandar, pedí que me lo mandaran expresamente. Ahora, la pregunta seguía. Tenemos miles de agrupaciones de mujeres y mujeres... Pereira decía, si Romina Celeste hubiera sido el Frente Amplio, yo lo hubiera enviado, o el Frente Amplio hubiera enviado el caso al Comité de Ética. ¿No es oportuno que estos temas se traten? Yo creo que no me voy a, no voy a estar moviendo la estructura del... No voy a, no soy yo, no debemos estar moviendo la estructura del partido en torno a lo que hace cualquier militante. Bueno, si alguien hace algo que no corresponde y entendemos que hay que moverlo, lo moderemos, digo, pero tampoco... ¿Y esto no es un caso de algo que no corresponde? ¿No lo enmarcas ahí? A ver, me parece que yo puedo dar una opinión, pero es volver a entrar en un camino que yo no lo involucro al partido. Entonces, de vuelta a la noticia no puede ser. Y Turralde discrepó con lo que hace Romina. No, lo que hace Romina es lo que hace Romina. Y yo opino lo que tengo ganas de opinar. Para vos el Frente Amplio debería presentar denuncia por lo que entiende que es una campaña sucia? Si entiende que eso es así, cuando el otro lunes fue el acto de proclamación de Carolina Cose, el martes me estaba hablando y me dije, bueno, presentá la denuncia, si ustedes tienen que hacer violencia, que lo presente el Frente Amplio. No fue la actitud del Partido Nacional en la campaña anterior, ¿no? O sea, ustedes tuvieron una campaña sucia que venía desde adentro y en ese caso eligieron no transitar ese camino. No transitamos ese camino. Porque nosotros también, a ver, una de las cosas importantes es cómo se construye la agenda política. Yo tengo que tener mucho cuidado en a qué cosas les doy importancia y a qué no. Entonces, no es que tire una cosa adentro de... Hay que dar importancia a esta denuncia contra Orsi. Eso es un tema personal, una denuncia no por temas políticos, sino por temas personales, y está en la justicia y es lo mejor que puede pasar. Ojalá la justicia se expida pronto. Nosotros rechazamos todo tipo de agresión física, de todo tipo. Ninguna, no aceptamos ninguna de esas cosas. Y bueno, ojalá la justicia se expida pronto. Pero además, digo, vamos a olvidar una cosa. El principio de... Yo no concuerdo con el tema de que en principio le doy credibilidad. Yo creo, el principio de inocencia vale cuando me sirve a mí, cuando no me sirve a mí. Cuando es contra los míos, cuando es contra los otros. Yo no puedo acusar absolutamente a nadie. Puedo no expedirme, como no lo hice en el caso de Penedel. Me parece que son cosas que no... No es relevante mi opinión. No es relevante porque institucionalmente comprometo mucho más que lo que pueda significar la opinión. Tú podés decirme, bueno, pero tú como militante, persona, yo puedo tener una opinión, pero si hablo como presidente del Partido Nacional, estoy comprometiendo una institución casi bicentenario. Y además, que me vengan a reclamar que nosotros nos pronunciemos en contra de las noticias suyas, por favor. Y de partes de quienes, las cosas que se han venido diciendo estos últimos tiempos desde... Por favor, me vi la Gran Vía escuchando cantar. Bueno, tú lo viste también porque estás conmigo. Escuchando hablar permanentemente, el centro de la atención no era la construcción de la Gran Vía, sino el agua sucia de Ose. Por favor, jugamos con lo cultural, jugamos con las noticias sucias. Vamos a entender, por favor, que nosotros tengamos que explicar. La gran Vía que, perdón, no entendí. La obra de teatro. La obra de teatro. Ah, perfecto. La obra de teatro que era con una visita de la calle esa a la ciudad de Montevideo que cumplía 300 años y el centro era el agua sucia de Ose y el envenenamiento. Los niños comen pasto y... Por favor, nosotros tener que explicar. ¿Vas a acordar de la época? Rapela, el general Rapela en plena dictadura nos interpelaba que nosotros éramos marxistas. Wilson era marxista. Pero intimaciones de ese tipo, ¿de parte de quién? A nosotros. Por favor, llevamos casi 200 años en la historia del país para tener que dar explicaciones porque hay una militante que sale en eso. No me van a fijar la gente. Pero, ¿qué es lo que piensa el Partido Nacional de Romina Celeste? Porque, quieras o no, es una de las... Bueno, militante, integrante, que ha cobrado un protagonismo muy grande en el último año, con una responsable de muchas cosas que han sucedido a nivel de la actualidad del país. ¿Qué es lo que piensan ustedes de ella? En un momento, hace un tiempo, ella dijo que se iba a retirar del partido. Yo he hablado un par de veces con ella, un día que fue a construir... Hace unos años, el día que vino a presentar la agrupación, me saludó formalmente. Después, alguna vez, cuando algún importante dirigente dijo que ella no militaba en el partido, me envió los datos de su agrupación y de su número de afiliación, se los mandé al dirigente. El dirigente, en el mismo momento, le pidió las disculpas. Luego vinieron todos los episodios de Penadez. Después, en algún caso, ella me quiso llamar para contarme cómo iban las cosas en Fiscalía. La escuché con mucha atención. El caso de cuando el 2 de marzo del año pasado fue la calle Poua al Parlamento a explicar, sí la llamé, le pregunté un poco cómo eran los hechos. Y en este caso no le he llamado, porque me parece que estamos entrando en la previa a la campaña electoral. ¿La ven como una militante más? Es una militante del partido y yo no me tengo que pedir sobre cada uno de los militantes. Somos un partido de mujeres y hombres libres, un partido de gente libre para ser más abarcativo todavía, si ustedes quieren. Y por consiguiente, al ser un partido de este tipo, yo no tengo que pedirme sobre los militantes porque los escenarios son de las cosas que importan. El cambio de tema, no sé si alguien quería seguir con esto. Bueno, ¿cómo tomó la noticia de que el militar retirado, Marcelo Acuña, fuera condenado por espionaje contra dos senadores del Frente Amplio, como Charles Carrera y Mario Vargas? Es una noticia de la justicia y me parece deplorable que sucedan este tipo de cosas. No las comparto y me alegro mucho que la justicia haya podido ahondar, como me encantaría que ahora en estos episodios se vea si hay algo atrás. Creo que hay que ir a fondo del tema y este militar, digo, está condenado por la justicia y punto. Hay que averiguar quién le pidió, ¿no?, justamente que investigara los senadores. Y adentro del partido yo le puedo asegurar que no fue. Yo no sé quién está atrás de esto. Y si hay alguien del partido, ojalá se sepa rápido, porque ahí sí lo vamos a pasar rápidamente a la Comisión de Ética y a donde corresponda. Pero se queda con el mismo dejo amargo de los senadores del Frente Amplio respecto a que no se haya podido ahondar más. Por supuesto, es lamentable que en el Uruguay sucedan este tipo de cosas y me parece que es plenamente condenable y no, no, no. No hay que transitar ese camino. Nosotros somos, por sobre todas las cosas, una comunidad espiritual que como país tiene que tener las cercanías. El país de las cercanías, al poder dialogar, nunca tenemos que estar enfrentándonos ni pasar una línea. Ustedes han tenido, y me ha pasado a mí, que algunos compañeros se enojan porque yo no le hablo fuerte a Fernando Pereira o porque actúo de otras maneras. Yo actúo como me parece que tengo que actuar. Nadie me va a decir el tono con el cual le tengo que hablar a Fernando Pereira. Ojalá pueda seguirle hablando en el mejor tono que mantenemos y ojalá pueda dialogar con toda la oposición. Y así tiene que ser. El presidente de la calle Pobo, en el momento en que empezó a circular la información, los chats en los que aparecía esta información sobre Vertical Skies, tildó de pelotazo esta situación, ¿no? Del espionaje a los senadores. Entonces, bueno, finalmente se comprueba que el hecho existió. ¿Tú descartás por completo que esto haya sido pedido por alguien integrante del Partido Nacional? Yo no creo que esto sea... No conozco gente adentro del partido que sea capaz de hacer este tipo de cosas. Me parece absolutamente lamentable que esto suceda y no sé ni siquiera por qué pueden llegar a suceder estas cosas. Digo, porque no podemos involucrar... Era en el marco de la denuncia, en el caso de Catón, por eso era la idea, supuestamente a través de los chats, de apretar como para que no siguieran investigando. A mí no me cierra, yo no lo creo. Yo creo que está muy bien que se lo condene y creo que hay que ir a fondo y si acá hay algo más, profundizar en esto. Pero desde el Frente Amplio se dice que el presidente banalizó el tema en su momento mientras corría la investigación. Había hablado de que había mucho humo y manija en torno a esta denuncia en concreto. A la luz de lo que terminó ocurriendo, que es, por lo menos hay alguien que reconoce que eso sí existió y después queda toda la duda de, bueno, qué había detrás. ¿Te parece que se banalizó el tema? A ver, a mí me da la impresión de que en este caso hubo una denuncia concreta sobre determinados hechos que son condenables y la justicia habló, punto. Para mí termina el tema ahí. Y si se puede ahondar más y ver si hay alguien atrás, ojalá se siga con eso y, bueno, veremos si fue, si hay algo que está atrás y lo condenaremos debidamente. Pero expresiones como mucho humo, que hay manija detrás de eso, ¿te parece que contribuyen en ese proceso de, mientras se está investigando justamente qué ocurrió? Me parece que yo soy irrelevante, digo, me parece que... Bueno, sos presidente del partido que está en el gobierno. La justicia tiene que actuar y tiene que actuar con todas las garantías y así lo ha hecho y, bueno, hay quien opina sobre determinados casos en la justicia y hay quien no, yo qué sé. Yo comparto lo que dice Fernando, que tenemos que nombrar un nuevo fiscal, pero el tema no es decir tenemos que nombrar un nuevo fiscal. El tema es ponernos de acuerdo con cómo juntamos los dos tercios. El tema es solucionar de qué manera vamos. El tema es que Fiscalía empieza a actuar de una vez por todas con criterios objetivos para asignar los casos. Bueno, a propósito de eso, algo de lo que se señala es la fiscal, digamos, vos tenés a Acuña procesado por Cohecho como coautor, el Cohecho involucra a un funcionario público, el funcionario público es astesiano, astesiano no fue condenado por esto cuando Fossati era la fiscal, ahora Fossati, meses después de dejar ese cargo, es militante del Partido Nacional. ¿Hay cierta suficacia por parte...? A ver, por suerte, a ver, cuando no nos gusta lo que dice un fiscal, tenemos la posibilidad de hacerlo revisar de vuelta. Pero tenemos un problema importante, que no es nada menor. Fiscalía no tiene criterios objetivos para asignar los turnos. No es como el Poder Judicial, que es aleatorio, que se sortea y se asigna. Eso va con nombre y apellido elegido por una fiscal que lo dirige, a quien conozco de su época de la militancia en la Facultad de Derecho. Pero además me pasa, la rendición de cuentas, creo que fue la rendición de cuentas, le pidió a Fiscalía que fijara un criterio objetivo. Fiscalía acaba de pedir más tiempo para fijar los criterios objetivos, es decir, quiero más tiempo para seguir asignándolos a dedo. A mí me causa mucha, me deja muchas dudas de este tema, y no se los vengo a decir hoy aquí, lo he dicho varias veces, lo hablé con Gómez, lo hablé mis veces con Díaz, creo que muchas veces acá se opera en estos temas, pero bueno, hay que... Igual fue el sistema político que pasó de los jueces a los fiscales y no había previsto este tema. Yo en el momento de votar manifesté mis dudas, también es cierto que la cátedra, el Colegio de Abogados, y absolutamente todos los criterios, nadie nos dijo no lo voten. Yo manifesté mis dudas sobre la votación de ese tema y los dejé estampados en acta, en la comisión y en el plenario. Pero bueno, los hechos son los hechos, digamos, se votó, todos lo votaron. Correcto, sí. Y nadie previó estos temas. Pero también, a ver, que esté fracasando ahora este tema, no quiere ser que el sistema sea malo. A mí me parece que nosotros tenemos que tener fiscales fuertes, el problema es que, de vuelta acá, pasamos a... El sistema de justicia necesita determinados cambios. No hay ningún lugar... Por ejemplo, a mí no me gusta la forma que actúa Fiscalía. No tengo a quién interpelar. Tendría que interpelar al Ministro de Educación, Pablo de Silveira, porque Fiscalía se conecta al sistema político a través del Ministerio de Educación. No tiene a quién interpelar, porque además no hay un fiscal de corte designado titular en este momento. Bueno... A quién interpelar... Se supone que en un régimen republicano no hay ninguna actividad que escape al contralor parlamentario. Fiscalía se conecta al sistema político a través del Ministerio de Educación. Yo tendría que interpelar a Ada Silveira, que podría sentarse, abrir género de la derecha, y dice, señor legislador, quiero decirle que nadie es responsable de los hechos que no dicta, y por un tema de autonomía, o por un tema de independencia. Una cosa es observar, por ejemplo, Da Silveira podía haber designado la designación a dedo de este muchacho que hace política con nombre periodista de Preve. La designación a dedo la podía haber observado porque entra dentro del 197 y 198. Ahora, las decisiones de independencia o autonomía e independencia no se pueden. Entonces yo tengo fiscalía sin contra de los políticos. ¿Cómo funciona el mundo? Los fiscales o se eligen o dependen del Ministerio de Justicia que fija la política punitiva. Acá nadie la fija. Acá la fija de acuerdo a como quiere. Jorge Díaz incluyó en una serie de delitos que podían pactar los fiscales una defraudación tributaria. Cuando hubo alguien que llegó a un acuerdo con un fiscal sobre defraudación tributaria, quiso retroactivamente sacarlo, violando el principio de legalidad. Bueno, esos operativos políticos son los condenables. Acá tiene que haber una política punitiva y el Poder Ejecutivo se tiene que hacer responsable de este tema, más allá de mantener el tema. Pablo Iturralde, muchas gracias, se nos fue el tiempo. Le dieron mucho más tiempo a Fernando. No sé, ¿eh? Se lo dije antes y se lo dijo. La próxima hacemos al revés. Vamos a hacerlo. Hacemos un corte, ya venimos, traemos rápido.